Hola niños, buenas tardes, queridos alumnos de los quintos años básicos A y B. De aquí les mando un abrazo grande desde mi casa, acuérdense que soy la profesora Victoria Fariña y nosotros estamos trabajando arte visual y educación tecnológica. En esta oportunidad, en este pequeño video, en esta pequeña cápsula, vamos a hacer un repaso y algunas dudas que ojalá que les pueda resolver de las guías enviadas a la plataforma del colegio, ¿sí? A las guías 1, 2 y 3 de artes visuales. Comencemos, veamos. Vamos a ver, yo las imprimí, ¿ya? Vamos a ver que si ustedes no tienen la posibilidad de imprimir, no hay problema, podemos ir ajustando las actividades. Vamos por parte, ya para que no se me pongan nerviosos. Partamos con las guías número 1. Hola, actividad número 1. Yo te presenté, te mandé una imagen de Jesús entrando a Jerusalén, ¿cierto? Era porque estábamos, como era la primera guía, ya estábamos en abril y venía una celebración muy importante que es Semana Santa. Entonces, esta unidad va referente a Semana Santa, el pasaje de Jesús en la Tierra. Entonces, aquí la técnica que vamos a trabajar son líneas, ¿sí? Ahora, si tú no tienes impresora en tu casa, no puedes imprimir, no hay problema porque lo puedes trabajar en una hoja de blog, en una hoja de computador o en un coaderno. Una, tú puedes dibujarme una situación de Jesús, que pasé en su vida, o esta misma un poquito más sencilla, porque claramente reproducir esto está difícil, ¿sí? Entonces, no hay problema con la imagen, lo puedes dibujar, puedes pedirle a alguien que te lo dibuje, o lo puedes calcar. ¿Verdad? Entonces, resolviendo eso, lo que vamos a trabajar aquí son líneas, específicamente líneas. Puedes trabajar con lápiz de colores, o solamente con uno, o con un lápiz pasta. No tengo problema, porque lo que yo voy a ver son las líneas que tú puedes desarrollar que sean paralelas. Que una vaya a la otra, pero que no choque, ¿sí? Que vayan paralelas. Aquí yo estuve trabajando un poquito en las hojitas de la pono, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo acá lápices scripto, a ver qué color. Café. ¿Sí? Aquí también yo te puse distintos tipos de líneas, que tú puedes ir trabajando y puedes ir jugando, también puedes desarrollar otras. Ya voy a hacer el brazo de Jesús. Para eso tengo que tener mis pies bien puestos en el suelo, mi columna derecha, y mis dos manos puestas en la mesa. Y hay un soporte que no tiembra, ni tenga problemas de algún relieve, ¿ya? Imagínense que yo estoy jugando a hacer líneas. Voy a hacer unos caracolitos, para explicar. Voy a hacer el puro brazo de este color, y después lo puedo hacer de otro color. Se dan cuenta que no estoy haciendo solamente las mismas líneas, sino que me estoy buscando y creando diseño. ¿Ya? Y a lo mejor también debajo se me ocurre que lo puedo pintar. Uy, que a mí se me van a ocurrir otros, por ejemplo, celeste. Que es un color opuesto totalmente, pero lo voy a hacer muy suave, le dejo mi mano. Y lo voy a pintar suavecito abajo del lápiz escrito que pinta. Suavecito. Para darle un poquito de color de luz. ¿Se dan cuenta? Que se puede innovar, no se puede ir creando distintos diseños. Si a lo mejor tú ves esta imagen, y más de alguna vez, ¡Ay, pero es mucho trabajo, muchas cosas! Tranquilo. Lo importante de estas actividades, lo importante de que yo te esté hablando a ti ahora, es que tú vayas haciendo lo que puedas, de acuerdo a tus posibilidades, entendiendo que estamos en una situación muy distinta a lo que normalmente vivimos. No es la misma realidad de siempre. No es la cotidianidad de ir al colegio y todo. Entonces, yo sé que a lo mejor puedes tener tu corazoncito un poquito agobiado, así que trabaja lo que puedas, de acuerdo a tus posibilidades. Ejemplo, ya. Me dices, ya, pero en realidad esto me pone nervioso, así que... Ya, pero me voy a dar una oportunidad. Voy a trabajar el burrito, Jesús y dos personas. Listo. Con eso estamos. Ya, no hay problema. Lo importante es que te intentes, para mí tiene un valor súper importante, que tú lo intentes, que te sobrepongas a de repente no querer y todo. Y, aunque sea un poquito, vamos a retomar el tema de las habilidades motrices. Ya, motrices finas, que es solo que, como en este tiempo no... Imagínense, siempre estamos trabajando con, escribiendo, haciendo cosas con nuestras manos, y este tiempo ha sido un poquito más flojo. Pero, tenemos que retomarlo, ya, para no perder el hilo de esa habilidad. Entonces, es por eso que es importante, aunque sea un poquito que lo ha servido. Ya. En la número dos, la otra agita, que también mandé para imprimir, aquí son dos trabajos distintos. La parte de arriba, lo que yo te voy a pedir es que en la mesa, acuérdense que aquí estamos representando la última cena de Jesús con sus apóstoles. Entonces, lo que yo te voy a pedir aquí es que tú representes los símbolos y los elementos importantes que estaban en la última cena. Entonces, vas a tener que hacer memoria, ¿sí? De qué tomaron, qué comieron, qué bebieron, qué es lo de esos elementos importantes, ¿sí? Y luego te voy a pedir que lo pintes, o sea, lo dibujes, ¿verdad? Y si lo puedes, lo pintes. También, si no tienes cómo imprimirlo, lo representas estos elementos en un cuaderno o en una hoja. Acuérdate que después me lo puedes mandar. Una. Me voy a mandar las fotos, ya, por el correo del colegio. O, adjuntarlo en una carpeta y después de vuelta, yo lo veo. Y la otra imagen es una técnica que fue un movimiento artístico importante. Lo crearon como un movimiento de los artistas importantes. Y que nos quedó la técnica, que es trabajar con puntitos, ¿sí? Yo aquí estoy haciendo, hice un poquito de ejercicios. Te recomendaría que es con lápiz escrito. Pero es lo mismo. Adaptémonos a las situaciones en que estamos. No tengo lápiz escrito en mi casa, no voy a comprar. Obvio, no podemos. Buspeamos la forma, cuando a lo mejor con la lápiz de colores sí se puede hacer puntitos. Con un lápiz blandito que tengas, con un lápiz tinta gel, con un lápiz pasta. Busca algún lápiz tinta o algo que tú puedas hacer puntitos. Y representar también lo que, de acuerdo a tus posibilidades, puedas. Si no tienes buen pib, representa a Jesúsito hermoso. Y lo trabajas puntitos, ¿sí? Esta es nuestra primera guía. Por eso digo guía, porque aquí son tres actividades. Entonces no puedes explicar una actividad. ¿Sí? Vamos con la segunda que te envié. La segunda yo la recorté. Y la recorté. ¿Por qué la recorté? Porque es una actividad distinta. Aquí yo te mando una explicación pequeñita aquí y tres imágenes. ¿Ya? Y abajo tenía para fotocopiar frutas. ¿Sí? Y qué es lo que te y yo iba a pedir ahí. Lo que pasa es que hay una forma de representar algo que existe, de acuerdo a siempre, al estudio de la luz. Porque siempre a los artistas les ha interesado mucho cómo la luz llega a los objetos. Y qué es el color el que representa y cómo también se ve el efecto de profundidad. Es esta, no es técnica, esta forma de representar que son las naturalezas muertas y los bodegones que se les llevan. ¿Sí? No significa que van a representar naturalezas que siempre están muertas. No, se les llama así porque son elementos de la naturaleza. Hay elementos, existen en esta composición, que se extraen de su medio natural. ¿Ya? O sea, yo no voy a mirar una naranja en el árbol, sino que la extraño, la saco. Y la pongo con distintos elementos, sean tecnológicos, con cualquier tecnología. No solamente un celular. Un tecnológico es un reloj, es un lápiz. ¿Sí? Ya es tecnológico porque está intervenido y ha quedado inventado otro reloj. Entonces, los pongo en una mesita. Los pongo de tal forma que yo haga una composición equilibrada y armónica. ¿Para qué? Para yo poder hacer esta composición. Veo cómo llegar a los objetos. Uno, un objeto que esté más adelante y otro atrás. Veo la composición equilibrada. La dejo ahí. Y ahora el artista. En este caso, yo estoy jugando a ser artista. Pongo con mi tela, mi soporte. Y quiero representarlo. ¿Sí? Entonces, por eso se les llaman codigones o naturaleza muerta. Son composiciones de elementos naturales, sacados de su naturaleza. Ya una piña con elementos. Ya los puedo poner un mantel. Así ya. Y también puedo poner un jarro. Puedo poner distintos elementos. Y hago y creo una composición equilibrada. Cuando hablo de una composición, hablo de elementos que los pongo de tal forma que hago un todo visual. Vale. A eso se le llama una composición. Compongo, arbo, ordeno. Aquí están algunas imágenes. ¿Ya? Y cuál era mi desafío para ti. Era que la otra hoja que viene. En este caso lo puedes hacer en una hoja cualquiera. No hay problema. ¿Ya? Hicieras una composición de tu naturaleza muerta o de igual. Entonces yo aquí te decía que recortaras estas frutas. ¿Ya? Tú puedes poner otros elementos. Entonces los recortas, los pintas, los recortas. Y después en esta hoja, en otro soporte, no hay problema. Tú creas tu composición. Ahora yo aquí dibujé un mantel, como una mesa y un mantel. Y entonces la idea es ir viendo cómo yo puedo poner una manzana, una adelante y una atrás. De forma que voy creando esta composición. ¿Puedo ponerle otros elementos? Obvio. Obvio. Ojalá, ojalá. Por eso yo estoy aquí y se me ocurrió ponerle el mantel. Porque si no voy a hacer la composición donde en el aire que estén volando las frutas. La idea es que sea algo real. Entonces pongo las frutas. A ver, las voy a... Voy a poner estas dos como pensando. Acuérdense que se supone que están pintas. Pero... Puedo poner una encima, al lado de la otra. Pero si se dan cuenta, ¿las dos visualmente está equilibrado la composición? No. Porque están todos... ¿Dónde va mi ojo? Para este lado. Entonces necesito poner elementos acá para que esta composición se vea equilibrada. ¿Sí? Me faltan las lindas que poner. Unas uvas, unas frutillas. Y puedo agregarle otros elementos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es pintarlas. Si no, pintarlas, recortarlas y armar esta composición. Y si quiero, aparte, le voy a agregar otros elementos para hacer esta composición, este bodega. Pero si no tengo impresora, ¿cómo lo hago? Hoja blanca, cuaderno como puedas, como gustes. En otra hoja aparte, dibujas elementos de frutas. Puedes dibujar también elementos artificiales. Y artificiales. Con... Y artificiales. Y artificiales. Y artificiales. Y artificiales.